Por favor, vengan por acá, tenemos visita desde el poder del nombre, nos visita hoy Orly López con nosotros. ¿Cómo andamos, querido? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás? ¡Qué culpa tenés que sea tan linda! ¿Verdad, mi amor? ¡Mi princesa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos, Orly? Súper bien, muy feliz de estar con ustedes hoy. Bueno, vinimos a hablar de la serie porque este domingo van a conocer a Ramiro. Claro. Ramiro, que va a dar de qué hablar. Bueno, contanos un poco acerca de él, de ese personaje. Obviamente trayéndonos otra trama más, otra realidad. Lo único que voy a decir es que sí o sí, señora, vos, señor, que estás viendo el programa, sí o sí voy a tener un conocido, no sé si un familiar o un amigo, como Ramiro, porque Ramiro es un... Y sinvergüenza, el chile de plátano más luego, se metió en el contrabando, pasó por millones de cosas, todo por su ambición, ¿verdad? Claro. Y tiene que ver sí o sí porque no sé lo. Bueno, obviamente en cada capítulo se reflejan realidades, lastimosamente, cosas que vivimos en el día a día. Y ojalá esto deje realmente un buen mensaje, ¿verdad? Por supuesto, mira, yo, por ejemplo, soy, en mi papel en la serie, soy un puntero político, compro votos de la gente. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Es el pan nuestro de cada día. Y te voy a tirar otra frase, Orly, que muchas veces la realidad supera a la ficción. Así mismo es, vos sabés que es lo que uno vive siempre, sí o sí, hacia su casa, en nuestro país, el poder del nombre es eso, es realidad social, es lo que pasa en nuestro país, de alguna u otra manera. Y que no siga pasando, ojalá, ¿verdad? Así mismo. Con esto también sean conscientes. Bueno, vamos a invitar entonces lo que vamos a ver a continuación es un avance justamente de este domingo, así que Orly, recordá a la gente horario para que se prendan a Telefuturo. Así mismo, este domingo no se pierdan el poder del nombre, 19 de 30 horas por las pantallas de Telefuturo. Gracias, Hugo Robles. Ahí viene el jefe. Corrección, la jefa. Pues yo no sabía que era así toda mía, Roberto, ¿eh? Qué fuerte, ¿qué? Eduardo, tranquilízate. Esta mujer es muy peligrosa, ¿estamos? Cuanto más peligrosa me gusta más. Fiera, a ver. El poder del nombre. Domingo, 19 y 30 horas por Telefuturo. Nos vemos.